La cantidad está predeterminada, está predeterminada en el código, en el software, si queremos decirlo así, de Bitcoin, y nadie la puede alterar. Y realmente esto es muy singular, ¿no? Yo creo que no ha habido ningún atractivo en la historia con estas propiedades. Y creo que por eso Bitcoin tiene este movimiento de precio que confunde, yo creo, tanto a la gente, ¿no? Todo el mundo piensa que es una burbuja, que es un castillo de naipes, una estafa piramidal, pero esto realmente es así, estas fluctuaciones tan violentas del precio son así por esa característica inelástica. Con cualquier otro activo podemos pensar, bueno, quizá el arte, ¿no? Que el arte pues no puede ser monetario porque solo hay una unidad. Por ejemplo, un Picasso también es inelástico, ¿no? Un Picasso original, pues por mucho que aumente el precio no se pueden crear más. Bitcoin es parecido a un Picasso, solo que hay 21 millones de unidades, y por mucho que aumente el precio, no se puede ni aumentar el ritmo de producción ni crear más unidades. Entonces es totalmente inelástico y esto es lo que crea estas revalorizaciones tan fuertes y luego estas caídas. Y esto es así por diseño, ¿no? Puede un activo ser descentralizado, es decir, que nadie controle la oferta, y elástico, tener una oferta elástica, es decir, que la oferta responda proporcionalmente a cambios del precio, es imposible.